Y en Tamaulipas, ¿qué ocurre con los cuerpos de las víctimas estadounidenses? Me enlazo contigo, Martín Juárez. Yuri, muy buenas tardes. Me encuentro en el área de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, así como del Servicio Médico Forense, aquí en Matamoros, donde permanecen aún los dos cuerpos de los ciudadanos norteamericanos que perdieron la vida el pasado viernes 3 de marzo durante una balacera y posterior desaparición. Te comento que la entrega o repatriación de estos cuerpos estaba programada para el día de hoy a las 9 de la mañana, pero esto no ha sucedido hasta estos momentos. Te comento también que hoy por la madrugada fueron localizados cinco individuos amaniatados con vida y con una cartulina que decía que ellos eran los responsables de la desaparición de estos cuatro ciudadanos norteamericanos. Se pedía disculpa y se decía que ellos habían actuado por cuenta propia. La firma del cárter del Golfo, Grupo Escorpión. Este es mi informe de aquí de Tamaulipas. Regreso contigo al estudio. Gracias, Martín. Y bueno, entre estos cinco sujetos entregados en Tamaulipas se encuentra Ernesto Sánchez alias el Metro 22, líder de una célula del cártel del Golfo en Reynosa, quien era buscado por las autoridades de Estados Unidos. En el lugar donde los dejaron también se encontraron dos granadas, un cargador y un radio de radiofrecuencia, valga la redundancia, que alerta sobre la presencia de autoridades. Los cuatro estadounidenses secuestrados tienen antecedentes relacionados con operaciones de trasiego y venta de drogas. De acuerdo con elementos del gobierno federal, los jóvenes tienen registro de detenciones por los que habrían sido procesados por cargos de distribución, venta de estupefacientes y violencia doméstica en Carolina del Sur, allá en Estados Unidos.